bueno pues muchísimas gracias por venir a otro concierto a otra charla también que no sé si venís solamente por los cuencos pero yo también hablo de vez en cuando simplemente yo hablo como aquí como facilitador para interpretar un poco lo que es el tema del sonido que al final es ponerle simplemente un marco de referencia para que entendáis y que podáis profundizar más en lo que vamos a hacer hoy porque a veces vemos los cuencos y decimos bueno estos son instrumentos le das cuatro golpes y ya está y queda súper bonito pero esto va mucho más allá y de hecho es tan importante los instrumentos que me llevo dedicando casi bueno muchos años ya a todo esto de los cuencos siendo una persona que como me veis tampoco tengo mucha pinta de tocar los cuencos pero bueno aparte que voy rapado y tal que parezco un wowhead no mucho más yo soy el primer sorprendido de todo de esto y bueno cada día ya llevo muchos años y me sorprenden cada día más pero muchos de vosotros que venís hoy seguramente serán la primera vez con los cuencos tibetanos no para quién es la primera vez muy bien y cada día más y eso es muy importante y a mí lo que me interesa es que la gente se acerque de todo tipo de creencias de todo tipo de religiones de no me da igual la percepción que tengáis sobre esto lo único que os puedo decir es que hay una llamada profunda y que cada vez se acerca muchos muchos tipos de gente no necesariamente tenemos que ser tipo gurú y todos tenemos que pasar por ahí sino que ya viene todo tipo de gente y eso es lo que más me gusta que esto no sea algo sectario vale entonces yo lo que intento es con mi canal de youtube con mi libro con todo lo que explico que se acerque gente de todo tipo de acuerdo entonces hoy he pensado digo hoy de que puedo hablar para que la gente que no conozca mucho el tema de los cuencos pues se ponga un poco al día y que también comprenda un poquito más allá para qué sirve un cuenco tibetano porque al final eso es lo más esencial vemos un cuenco en muchos sitios sí sí queda muy bonito pero para qué sirve un cuenco tibetano exactamente pues seguramente lo que habréis escuchado así por encima si no os he interesado mucho el tema es que bueno pues es un instrumento que emite un sonido armónico que limpia energías que desbloquea chakras y que bueno de alguna manera te equilibra y hay una parte de verdad y hay otra parte pues que bueno es algo bastante inflado con un con un discurso espiritual estándar pero que cuando tú lo experimentas durante como en mi caso durante 11 años me he dedicado profesionalmente lo único que me queda es explicar en mi experiencia todo lo que he observado durante todos estos años y ya no sólo conmigo sino durante bueno con miles de personas que han pasado por delante mío con la suerte aparte de toda la gente del canal de youtube y tal que cada día somos más y quiero que el discurso oficial que hayáis escuchado lo aparquéis un poquito yo haré referencias en algunas cosas que sí que creo que es así pero lo que voy a explicar en mi experiencia simplemente lo que yo he observado y lo que yo experimento cada día entonces para qué sirve un cuenco tibetano pues bueno lo primero que podemos hacer es una buena mayonesa podemos batir podemos poner una planta lapiceros lo podemos comprar para que se nos vean más espirituales porque es algo que está una imagen muy es un cuenco y incienso y es esta persona es súper espiritual ya tenemos que traspasar eso pero ahora en serio el tema del sonido el primer reclamo y mucha gente vendréis aquí para intentar relajaros no es así vale pues esto es sólo una puertecita esto es como si fuera el cartel publicitario de los fuengos tibetanos pero es simplemente un gancho de alguna manera para traeros hacia aquí con esa llamada o esa necesidad que en teoría tenéis para acercaros de decir mira me da igual a mí me encanta normalmente aquí viene gente que ya va un poco pasada de vueltas o ya ha vivido muchas cosas decir mira me planto aquí ya que sea lo que dios quiera puede ser efectivo para algunas personas y para otras no o sea esto no es un dogma de fe simplemente yo confío en que si estéis aquí hoy un sábado que podéis estar haciendo un montón de cosas es por algo entonces yo confío en eso y también confío en la llamada que yo tuve y que yo pues que cada día sé menos de por qué estoy aquí pero estoy aquí entonces eso es lo más importante pero la llamada para relajación no es ninguna no es algo que sea superficial es imaginaos si yo estoy todo el rato nervioso y estoy alterado yo no puedo ver las cosas con claridad no puedo tener un punto de vista neutro en las cosas que ocurren en mi vida si os fijáis mirando sólo esta realidad estamos todo el rato con muchísima información con el móvil bombardeo eso lo que te hace es atar tu atención a algo que te ata más aquí a este mundo y este mundo que es mundo de ego mundo de conflicto mundo de dualidad este mundo que te atrapa y que parece todo tan real que realmente no podemos salir de eso entonces necesitamos herramientas que sin la palabra y sin la mente nos pueden llevar a estados más profundos de conciencia y ahí los cuencos tibetanos tienen un papel fundamental porque tienen el gran don de que van directamente a la emoción y a eso que llamamos espiritualidad sin que yo tengan que explicaros muchas cosas sino que lo vais a comprobar por vuestra cuenta esta famosa espiritualidad que parece algo súper espectacular pero que realmente forma parte de nuestra naturaleza de lo que somos realmente lo que pasa es que nos hemos encarnado en este disfraz y parece que es lo único que hay en lo que puedo tocar y tal para llegar a esa profundidad yo soy un aprendiz o sea yo no hablo desde el gurú sino de lo que yo voy experimentando cada día más es que cuando yo estoy tranquilo puedo alejarme más de los problemas o de las situaciones que a mí me puedan preocupar entonces en ese alejamiento lo que hace el sonido es cogerte y ponerte en un lugar como más alto y poder ver tu vida desde otro punto de vista como más ajeno más como más neutral entonces eso tiene una ventaja porque ya no estamos viviendo desde aquí sino estamos observando desde allí os suena esto el típico mensaje yo soy el observador de mi vida esto queda súper bonito o que todos somos uno esto wow ya pero se queda en la mente cuando tú vas entrenando con los cuencos y te vas dando cuenta es como que una onda vibracional te lleva a es hacia ese lugar y ya no lo puedes ver de otra manera y no lo puedes sentir de otra manera ya no es algo mental que yo leo en un libro y que digo uy qué guay suena pero no tengo ni idea de cómo lo experimento el sonido sí que te lleva ahí pero en ese viaje imaginaos que esto hace como si fuera de una especie de afinador nosotros tenemos como si fuera una especie de vibración natural cada uno y que se va alterando pues con esas percepciones que tenemos de problemas de preocupaciones de todo eso que realmente nos absorbe pues imaginaos que esa vibración que para nosotros es natural y equilibrada de repente es como si fuera un corazón que va disparado y que no tiene forma lo que hace este sonido y esta vibración cuando llega a vosotros y a mí es que esa vibración le pone orden y entonces vuelve al equilibrio que para vosotros es natural entonces desde ese punto de vista es cuando se comienzan a ver las cosas más neutras y a mí ese es el punto que más me interesa pero en el viaje de estar así y de ir así hay a veces un poco de viaje porque eso se tiene que equilibrar entonces en ocasiones hay personas que prueban el sonido y dices normalmente es muy agradable pero hay personas que dicen hoy me ha incomodado cierto sonido me ha imaginado cierta frecuencia ostras me ha recordado no sé qué vale hay un viaje vale pero que simplemente es un acompañante para enseñaros lo que tenemos dentro y nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo a mí me gusta mucho el sonido porque son muy honestos en ese sentido yo conecto mucho con el sonido porque si tú tienes aquí hay cuencos de muchísima calidad imaginaos que yo me pongo a tocar un día y estoy pensando en hacer la compra en el mercadona los cinco minutos después los cuencos no suenan igual y la gente dice no es magia no es que yo no estoy aquí o sea no mi energía no está fluyendo igual para tocar un cuenco porque necesita de mucha delicadeza también de fuerza de algo justo para que suene en armonía entonces si yo no estoy mínimamente en armonía los cuencos no suenan bien o suenan de una manera diferente entonces también hay otra función pues que te mantienen presentes y eso es una gran ventaja porque hacernos presentes somos conscientes de lo que somos realmente básicamente el sonido te obliga a relajarte de alguna manera si quieres estar con los cuencos es mejor que eso que te centres es verdad que hoy es diferente porque hoy estáis ahí no estáis tocando un cuenco son cosas también un poco diferentes pero yo os recomiendo que que os dejéis llevar eso está claro cuando tocamos un cuenco también el hacerlo de manera fluida y estar presentes pero llega un momento que el sonido te transporta a sitios o sea sitios me me refiero a imágenes a sentimientos a emociones hay personas que sí que ven colores que sienten que están en otro país pero hay personas que simplemente están presentes y están escuchando el sonido y a veces cuando acaba el concierto me dicen no yo simplemente he estado 40 minutos presente bueno ya es mucho cuánto tiempo pasamos a cabo del día estando aquí sentados y escuchando cuencos yo creo que pocas que cada vez cada vez menos o sea ya por ese lado ya es un milagro que nos juntemos aquí de por sí un sábado y que vengáis libremente pero me parece increíble pero lo que os quiero transmitir con el tema de los cuencos es que no utilicéis los cuencos si tenéis alguna vez cuencos no los utilicéis ni para cortar ni para estirpar ni para limpiador no sirven para eso no estirpan bloqueos ni simplemente es ponme un cuenco aquí y ya me va a solucionar todos los problemas no funciona así son facilitadores para conocernos más en profundidad son herramientas de desarrollo personal y de conocimiento profundo que hay personas que encajan y otras que no o sea yo aquí no vengo a convencer a nadie yo únicamente os enseño lo que he aprendido lo hago lo mejor posible me dedico a ello desde hace muchos años vendo cuencos tengo mi tienda me pelea mucho con los cuencos también porque como le pongas solamente esto no tiene ningún sentido es simplemente dar cuatro golpes a cuatro cuencos y me siento de otra manera porque hay muchos interrogantes pero lo ideal es dejarse llevar por esa llamada que hemos sentido entonces pues después del concierto siempre me gusta dejar un tiempo para que me hagáis preguntas si queréis para que me expliquéis vuestras experiencias para que de alguna manera pues podamos poner en común pues ciertas dudas que puedan salir de por ejemplo si he sentido alguna presión en el cuerpo o he sentido algún hormigueo o he tenido una imagen un color un olor pueden pasar muchas cosas después si queréis os puedo explicar un montón de historias pero tampoco os quiero poner en antecedentes porque al final lo que tenéis que vivir es exactamente lo que tenéis que vivir hoy y eso también te abre la puerta a algo muy importante porque cuando tú vas trabajando con el sonido cuando tú estás más relajado y puedes ver las cosas de manera más neutra y con más perspectiva te vuelves ese observador de verdad que incluso te observa el personaje que yo soy por ejemplo Tony Sánchez decir hay que ver este chavalo que se está preocupando por por ejemplo organizar el concierto que todo salga bien y tal pero si ya está todo hecho y tienes esos momentos de lucidez de ostras pues si es verdad o sea pasará lo que tiene que pasar no es que no soy suficientemente bueno no soy suficientemente hablador no da igual yo no tengo ni idea de por qué estáis aquí pero yo estoy aquí también vale pues vamos a aprovecharlo el observador está diciendo guay no tengo mucha idea pero gracias ahí hay aceptación y agradecimiento y cada vez eso realmente se va viendo más en las personas que tocan cada día cuencos curiosamente todos los que conozco que se lo han tomado en serio y que lo han incorporado en su vida no simplemente tener un cuenco en una estantería que eso queda muy guay pero que realmente han interpretado bien el sonido todos son personas más o menos no quiero ahora estandarizar a todos pero más tranquilas como que tardan más en responder porque realmente lo sienten de decir no tengo ninguna prisa por contestar por quedar bien pueden apartarse de una discusión bueno personas en general más pacíficas pero porque comienzan a ver su mundo con una perspectiva diferente pero esto es una vía más hay gente que esto lo consigue a través de la meditación del yoga de andar por el campo yo que sé de un montón o sea este es solamente un camino pero si estáis aquí también será por algo al final hay que adaptarse a lo que nosotros sentimos entonces pues ya no soy solo el raro sino que cada vez hay más gente interesada en todo eso porque te da esa profundidad que no te puede dar un libro porque el libro se te queda en la mente y te ayuda de verdad pero esto es experiencia pura por eso sigo dedicando manos cuencos porque necesitamos esa experiencia para comprender de manera más profunda y ya cuando ya llevan mucho mucho tiempo con el sonido y conociéndote mejor poniendo en duda todas las cosas que pasan pues tienes una visión de este mundo de decir y esto será tan real como nos han querido vender te empiezas a hacer preguntas como más profundas pero desde la tranquilidad no no desde el susto de ostras esto no existe no 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 tranquilos pero que a lo mejor tenemos algo más que ver en la percepción que tenemos del mundo de muchas cosas se te abre esa puerta y ahí yo creo que ese es el desarrollo personal que realmente estamos buscando pero que realmente no sabemos darle forma tampoco esa aceptación ese despertar espiritual que pues cada vez se va sumando más y que el sonido es una herramienta que te lleva muy directo a esos puntos pero a esos puntos que tú llegas de manera natural no te va a llegar nunca a sitios que no vais a estar de alguna manera cómodos oye os va a llevar a sitios conocidos por vosotros quizá que a lo mejor sean un poco incómodos pero va a llevar a sitios que vais a decir vale esto tiene sentido para mí así que abriros a la experiencia es algo relajante el 95% le gusta de las personas habrá otros cinco días pues a mí no me ha gustado perfecto yo no se lo voy a tomar en cuenta no vengo a convenceros de nada es simplemente hacer mi trabajo que por cierto es de facilitador de sonido de mí no sale nada de ese observador que os he hablado se apodera de mí de mis manos y tocar los cuencos ya está o sea aquí yo estoy casi de testigo y simplemente pues ahora bajaremos las luces cerrar los ojos ahora no y seguir el sonido habrá un momento que el sonido o guíe os acompañe pero habrá un momento que a lo mejor ni escuchéis mis cuencos tener una cosa en cuenta porque hay muchas veces que la gente viene con ciertas ideas de un concierto esto no es un concierto al uso yo no soy david bisbal ni tengo sus rizos no doy volteretas ni nada de eso yo simplemente hago una base musical y sonora para que vosotros hagáis un viaje habrá personas que en un minuto quieran salir de la sala aguantar habrá gente que se le haga muy corto normalmente 40 o 45 minutos pero yo no estoy aquí para entreteneros estoy aquí para facilitarlos un viaje que cada uno tiene el suyo así que después no me digáis es que qué aburrido ha sido es que es un concierto de cuencos sabes no no hay que tenerlo en claro que a ver yo puedo contar un chiste y tal pero que no soy muy gracioso sabes también de vez en cuando en algún momento me escucharéis cantar armónicos vale que también van acompañando al tema de los cuencos esto no lo anuncio muy tal porque bueno a veces lo hago y a veces no pero normalmente pues cuando toco un cuenco y lo vato pues también acompañó de canto armónico no sé si sabéis lo que es vale es un sonido muy parecido a los cuencos pero que se escuchan como dos voces simultáneas vale entonces si escuchar si escucháis algún tipo de canto soy yo o o sea no no pasa nada no ha venido ningún ente ni nada de decir ostras esto no eran cuencos vale que me da por cantar canto no pasa nada bueno qué podéis sentir y qué va a pasar en estos 40 o 45 minutos que simplemente vais a estar relajados en vuestra silla con los ojos cerrados con menos luz y que simplemente vais a poner vuestra atención en el sonido a partir de ahí después ya tenemos tiempo para decir oye tony yo yo bueno yo os aconsejo que si os pasa algo muy raro lo contéis aquí que os van a entender porque fuera de esa puerta nadie os va a entender es que hay un concierto de cuencos y he visto algo verde que se acercaba a mí y tal contarlo aquí que aquí somos frikis allí no vale o sea yo os puedo entender si no te preocupes que no que es normal todo es normal no va a pasar nada vale nadie se ha quedado ninguna dimensión paralela ni nada a ver yo siempre digo lo mismo no os quedéis hoy llevo muchos años sin que nadie se quede en ninguna dimensión paralela hoy no en la merced y todo eso bueno vamos a ir apagando las luces